Hola, ¿se me escucha? ¿Qué onda Lolo Flow? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Se te escucha abajo Lolo Flow? Si, es el micro que está un poco dañado. ¿Toda la gente con micro dañado? Ok, ok. No pasa nada. ¿Vamos a pelear vos y yo? No sé, todos. Contra todos. ¿Cómo que todo? Contra todos. Yo siempre que hago peleas, me agarro armas. Mirá, ya está, quedamos vos y yo nomás. Siempre agarro armas, viste, y... Y... y peleo uno versus uno así, tipo arrancando al mismo tiempo. Ok, ok. Voy a dejar todo esto acá. Ok, ya estoy para pelear, vení acá. Vamos a pelear como hace Ninja. Vení, vení, vení. Pará, ahí voy con vos, ahí voy con vos. Lolo Flow. Ese nombre es porque tenés Flow. Ok, vení, vení, vamos a pelear acá, vení, vení. Acá, acá, vení. Mirá, mirá, como hace Ninja. Ahí. Y después acá, mirá. Ahí, eso, eso. Ok, y... y vos contás, y cuando vos digas, arrancamos, ok? Dale. Ok, contás. Pero... somos del mismo equipo, ¿no? WTF. ¿Cómo que del mismo equipo? Dale, dale, arranca, arranca. No. Vos, par... Ahí voy, ahí voy. Ahí estás. Ah, no te saca vida esto. ¿Por qué no te saca vida? Lolo Flow. Ah, ok, me cambio, me cambio. Si quieres. Ok, me cambio, me cambio, Lolo Flow. Ahí me cambio, Lolo Flow. Dale, dale. Ahí está, ahí me cambié, ¿me escuchás? Sí, sí. Ok. Pero, ¿por qué vos tenés una... un arma? ¿Por qué vos tenés arma y yo estoy con un... con un coso de revolver huevo? ¿Por qué no es...? Porque no se iba a coger armas, wey. Ah. Ah, puta madre. Ok, ok. ¿Dónde agarro armas? Uh, me saqué toda la vida. ¿Dónde agarro armas, wey? Eh, aquí, wey. En la máquina. Ah. Mirá, mirá, acá. Acá veo armas. Ok, ok. Agarro una de estas. Sí, sí. Ok, ok. Vení, vení. Ya tengo una, vení. Vamos. Tengo, tengo una, eh. ¿Vos qué onda? Te vi que... tipo, te fuiste muy para arriba rápido. ¿Cómo haces eso? Mmm... No sé. Tipo, sos... sos rápido para construir, ¿no? Mmm... No mucho, aún me ganas. Yo creo que tú me ganas. ¿Vos, tú crees que qué? Yo creo que tú me ganas. ¿Que yo te gano? Ah, ok, ok. Mejor. Me motiva que me ganes. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos a pepear? Dale. Vení, vení. Ok. Vamos, dale. Cuando vos digas. Uno, dos, tres. No. Mierda, me caí. ¿Te caíste? No. ¿Es que eres más bueno que yo? Mierda. ¿Cómo hiciste para volar? Estás chiteando. ¡No! Casi, casi. ¿Cuántas días quedaste? 97. ¿Cómo que 97? Si te pegué como... 20 escopetazos. No es cierto, wey. Man. Pero... ¿Qué te saqué? ¿3 de vida? Me sacó todo el escudo. ¿Qué escudo? ¿Cómo? ¿Cómo que escudo? Si yo no te veo ningún escudo puesto. No, no me... Pará, pará, pará. Dejame agarrar mis armas. Man, si vos no tenés ningún escudo puesto. ¿Vamos de vuelta? Ah, pará, mi arma. Ah, quedó ahí arriba. Ok, voy a por otra. ¿Te gusta mi pico? Me lo compré hoy. Mirá. Va a tirar de huevo, eh. Es porque me encantan los huevos en la boca. Por eso me lo usé. ¿Qué? ¡Ah! Esto. Ah, ok. Me acordé. Mirá, mirá. Vení, esto. Esto es lo que vos decís. ¿Eso? Sí. Ah, ok. Voy a usar, voy a usar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. ¿Con qué...? A ver, mirá, acá tengo un arma. Acá tengo un arma, acá tengo un arma. ¿Cómo... ¿Cómo decís que juego? ¿Juego... ¿Estoy bien? Sí, estoy jugando bien, güey. Pero, ¿y por qué vos me ganás? No sé. Mirá, acá, acá. Acá hay... Sonido. Ahí está, ahí está, ahí está. Agarré, agarré. Mirá, hay un spinner. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a pelear, vamos a pelear. Vení. Acá, acá, acá. Para que ponga una escalera. Ah, no, parame. Fuck. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Cuando vos digas... Ya. Ya. No, no, parame. No, 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 no. No. Tengo high ground, boludo. No, 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 no. ¡Ay, no! No, casi, casi. ¿Cuántas billetes saqué ahí? Veinte. Ah, boludo. ¿Cómo? ¡Ay! Pero... ¿Cómo haces? Todas tus balas pegan. ¿Cómo haces? No sé, puntería. ¿Puntería? ¿Qué estás diciendo, que yo no tengo puntería? No estoy diciendo eso. Usted me está diciendo que cómo lo hago, entonces le digo que... ¡Tontería! Ah, ok. No pasa nada, tranquilo. Acá tengo escudos, wey. ¿Sí? A ver, ¿dónde? Sí, pero... ¿Por qué no te aburrí de jugar conmigo si yo no gano ninguna? ¿Tipo, no te aburrí de siempre ganar? No. Ok, panca. Es que yo tengo un arma preferida. Que con esa siempre mato. Mirá, mirá, con esta es. Mirá. ¿Cuál? Con esta. Con esta siempre mato. En las partidas normales. Mirá, vamos, vamos, vamos. Vamos. Uy, te atravesaste. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí está. Ok, cuando vos digas. Dale, dale. Ya. Ya. Tío. Tío. Viste, te dije. Jajaja. Viste, te dije que bonita pego, eh. Tío. Tío. Es que esta arma me encanta, boludo. Jajaja. Qué bueno. Epa, epa. No, no, no. No te pego en el aire. Andá a lootearte que está tu loot ahí. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Acá tengo un... Un... Un M249 tengo acá. Güey, mis balas. ¿Qué? Mis balas, güey. Mis balas, güey. ¿Cómo que tus balas, güey? Ah, querés balas. Te tiro. ¿De qué querés? ¿Bala de qué querés, güey? De su fusil. Tomá, tomá, güey. Ahí tienes, güey. Mirá, voy a agarrar esta mejor. Con esta capaz que pego más. Porque soy bueno con Sniper porque jugaba al... Al... Al Code of Duty ese. Vamos, vamos. Vamos, otro pepe. Uh, pero mirá. Ahí, ahí. Pará que le tiro... Pará que tiro una dinamita ahí. Ahí está, ahí está. Está bueno, está bueno, eh. Ahí está, ahí lo tiré. Ok, cuando vos digas, eh. Vale, ya. Ya. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no. No. Pegué no, no, no. No. Tu sabes jugar, güey. Como, ¿qué? Manucro Code of Duty sirve, Gil Y a mi que no me gusta el Code of Duty ¿No te gusta? Sirve para jugar con Spinner Necesito Scrooge Scrooge necesito ¿Tenés para mí? ¿Para jugar otra? No, no tengo Scrooge ¿Pero vos decís que los tiros esos son de suerte? ¿O porque se juega con Spinner? Sabes jugar, güey Bueno, si encontrás Scrooge, pasame, por favor Ok Pasame, por favor, pasame Scrooge Yo no sé dónde es Scrooge, no veo, no veo Scrooge ¿De dónde eres, güey? ¿Cómo? ¿De dónde eres? Yo, Uruguay ¿Conocés Uruguay? Eh, pues, sí Nunca he ido, pues, no he ido Pero sí sé dónde Ah, ok, ok Sí, está bueno Uruguay está bueno Pero anda con guardaespaldas ¿Por qué? Porque te cagan robando A lo bien Encontré Scrooge Encontré Scrooge Vení, vení, vení Vení, vení Tengo Scrooge ¿Querés Scrooge? Vení, vení, tengo Scrooge Para vos Vení Ya, ya, ya tengo ¿Que ya tenés qué? Escudo ¿Escudo? Ah, ok, ok, ok Vamos Man, ¿sabés por qué no me anda la tecla de correr rápido? Es como que no puedo correr rápido ¿Por qué es eso? No sé Depende de cómo lo tenga configurado, ¿no? Es que hay veces Mirá, mirá Mirá Yo cuando lo aprieto Cuando aprieto el de correr rápido Mirá lo que me hace, mirá ¿Ves? Tipo, me corre un poquito Y después deja de correr Pará, pará Voy a poner otra tecla Para correr Porque creo que se me rompió la tecla Dame un segundo Pará, pará Voy a ponerlo, ¿ok? Yo tengo el chief No sé cuál tiene usted ¿El chief? Sí, el chief El chief A ver, ahí me pongo el chief Dame un segundo No, mira Ahí me puse el chief A ver Sí, sí, sí Ahí anda, ahí anda Ahí anda El que gana este Es el mejor ¿Vale? ¿Querés hacer eso? El que gana esta partida Es el mejor De los dos, ¿ok? El que gane tres ¿A tres? ¿Querés jugar? O no sé O si querés jugar Ok, hacemos esto Jugamos tres partidas El que gane más O sea, el que Tipo, de tres partidas El mejor de tres ¿Ok? Dale Tipo, si vos ganás dos Ya ganaste Si yo gano dos Gané yo ¿Entendés? Ah, ok Ok, vamos Vamos, dale Cuando vos digas ¿Ya? Ya, ya, ya Dale No, me caí Fuck Me voy a dejar ganar La primera, míos No Uh, buena esa Buena esa Buena esa, mío Muy buena, muy buena Muy buena, eh Muy buena, muy buena La verdad O sea Pará, pará Entonces si vos ganás esta Ahora Ya ganaste O sea, sos mejor Pues si querés Hacemos las tres No, ok, ok Pará que me pongo Modo Super Saiyajin Ok Me pongo modo Super Saiyajin Pará que me pongo Escudo Ok, vamos Eh, no, tengo ¿Tienes escudo que me regalen uno? Tomá Ok, vamos Si me ganás esta Ya sos mejor Y lo admito Y subo un video A A Twitter Vamos Cuando vos digas Empezamos Eh, ya Ok, vamos Ah, y así Estás jugando En serio Hostia puta Oh, genial Genial Buah, man Ahí te la hice muy bien, ¿no? Sí Excelente Ahora sí estás jugando En serio, güey ¿Cómo? ¿Que estoy jugando qué? En serio O sea A ver Antes estaba practicando Porque Estoy practicando Acá entro a practicar Mira tu puta construcción Como está Ok, el que gana esta Esta es el mejor Entonces Esta es la próxima Sí Mierda Armas Ok, dale Te espero Apenas estés Decime que pepeamos la última Cuando estés Avísame Dale, dale Güey, ahí está Si estás jugando En serio Yo sí decía Esos tiros de sniper No son comunes Los tiros de sniper ¿No sabes cómo lo veo? No, son comunes Hablo de que Vamos, dale Acá hay un cofre Mirá Ok, vamos ¿Tenés crudo? Eh, sí Ok, vamos Pepeamos una más Esto está enganchado Bueno, pepeamos Vení Ok Cuando vos digas Ya Mierda Güey, eres Extremadamente bueno Con qué lo mato Gente Con qué lo mato Mierda Mierda Hostia Vale, vale Qué buena Eres el mejor ¿Qué? Muchas gracias, amigo Pero igual Jugame una más Una más Dale ¿Pero por qué Decí que soy bueno? No entiendo Primero haces Rampa, pared Suelo Cosa que no puedo hacer Ni yo Bueno ¿Vos no podés hacer eso? Aún no he aprendido De una cerla Hago rampa, pared Y ya Ahí me quedo Ok, ok Vamos una más Looteate ahí Ahí está tu loot Ahí tiré todo Ok Vamos una más ¿Te parece? Yo estoy sin escrudo Así que tranqui Vamos Vamos, dale Ok, vamos Cuando vos digas Opa Hostia ¿Qué pasó ahí? ¿Te resbalaste? No sé Acá está tu loot Vení Una más Qué buena Que buena Mucha Yo Acá está tu loot Ok, vamos Una más Vení Ok Cuando vos digas Dale Maestro Dale Vos decime Espera Te recargo Ya Como puta Tengo que sacar vida Y matar a Pico Sí o sí No hay chance De que no Oh my god No puedo creer Que no morí ahí No pude matar a Pico Amigo Aquí Vale Muy buena Ok, amigo GG, eh Me tengo que ir Pero Fue un placer jugar con vos Vale, vale Igual Eres muy bueno Pero No entiendo por qué Decí que soy bueno Porque se va a jugar muy bien Vení, mirá Vení Vení, mirá esto Parate acá Bailá Y hace esto Dale, dale, dale Hacerlo conmigo Dale, dale, dale Cagón, dale Eso Fue un final feliz Te quiero, amigo Gracias por jugar conmigo Igual Hacerlo conmigo